Si este vídeo llega a 50 likes, en el próximo vídeo os haré un tour de todas las pegatinas que tengo hechas. Así que si ya sabéis, si quieres ver este vídeo, deja un like por aquí abajo. ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Kaka. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo el graffiti especial de Halloween. Ya sé, ya sé, vengo un poco tarde, tengo un par de días de retraso, pero bueno, mejor tarde que nunca. Pero bueno, al igual que hice el año pasado, que también hice un graffiti especial de Halloween, pues este año también quería hacer lo mismo. Así que de eso básicamente va este vídeo. En este graffiti va a poner Kaka, ya sabéis, mi tag, y va a estar decorado con un ambiente de Halloween. Ya sabéis, lo típico de Halloween, que son calabazas, pócimas y cosas mágicas. Pero antes de empezar con el vídeo, quería mandarle un saludito muy grande y muy especial a Azurix, que es el suscriptor del día que está hoy en la pizarrita. Ya sabéis, si tú quieres ser el siguiente en aparecer en el siguiente vídeo en la pizarrita de por aquí detrás, solo tienes que estar suscrito, darle a like a este vídeo y comentar algo por aquí abajo. Oye, Kaka, buen vídeo, saludame. Y puede que en el próximo vídeo salgas en la pizarrita. Por cierto, si veis algo, por aquí atrás es Coco, ¿vale? Que está ahí dormido en la cama, que no se ha querido mover de ahí. El graffiti lo voy a pintar en el último blackbook que me compré, ya sabéis, este de aquí, en el que hice el vídeo de cómo coloreo mi graffiti, que lo dejo por aquí arriba. Y también el vídeo de si un graffiti sin colores puede ser bueno, que también os lo dejo por aquí arriba. Bueno, ahora sí, me dejo de tanta chichera y vamos con el vídeo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya está completamente terminado el graffiti de Halloween. Creo que me ha quedado un poquito pequeño en comparación con la página, pero bueno, creo que ha quedado chulo. Oye, no os peleéis, ¿eh? ¡Oye! Bueno, pues este es el resultado del graffiti. La verdad es que hacía mucho tiempo que no le ponía el típico puntito por dentro de la letra y me gusta mucho cómo queda. Pero bueno, para que podáis ver lo mejor os dejo unas tomillas por aquí. Bueno, pues este ha sido el graffiti especial Halloween de este año 2020. Recuerda que si queréis ver el vídeo de las pegatinas que te he dicho al principio de este vídeo, ya sabes, por favor, deja tu like que si llegamos a 50 haré el vídeo tour de mis pegatinas que he hecho este año. Espero que os haya gustado, si es así, dadle un like al vídeo, suscríbete también por aquí abajo si no lo estás, deja un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!